Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. Frio Andesera, cantante, y hoy les voy a brindar mi último concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!